La justicia culpando a los que son mis enemigos políticos y a mis amigos a lo mejor los estoy protegiendo. Entonces yo creo que el gobernador debe ser lo más transparente en este asunto, porque es un asunto que nos interesa a todos y cada uno de los chihuahuenses. Fue grande la humillación que nos hicieron, el agravio que nos hicieron para estar protegiendo a alguien.